Se abre el plazo para participar en la cuarta edición del Certamen Pueblo Saludable. La Delegación de Cohesión Social, Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil de la Diputación de Córdoba pone en marcha, en colaboración con el Ilustre Colegio de Médicos, una nueva edición de su Certamen Pueblo Saludable. El responsable del área, Rafael Llama, ha señalado que se trata de una iniciativa que tiene como objetivo reconocer el trabajo en la promoción de la salud de los municipios cordobeses. Poner de relieve el trabajo que realizan todos los municipios cordobeses en la promoción de la salud. entendemos que es una herramienta clave para crear ciudades saludables y comunidades sostenibles. Esta pandemia, una de las cuestiones que nos ha enseñado es lo importante y lo sustancial que desde lo local se trabaje en la promoción de la salud. En definitiva, lo que se pretende es que cada vez más los municipios tengan esa conciencia de trabajar por la promoción de la salud para garantizar, en definitiva, la vida saludable y promover el bienestar de todos sus ciudadanos. El delegado de Participación Ciudadana de la institución provincial también ha recordado la novedad introducida en la edición anterior. Una modalidad que creo que era importante, que es hacer como dos modalidades. Uno para municipios menores de 3.000 habitantes y otro para municipios mayores de 3.000 habitantes. En este caso, municipios mayores de 3.000 habitantes fue Galardenado Pozo Blanco y menor de 3.000 habitantes el municipio de Monturque. Llama ha remarcado que además se seguirá impulsando la guía de promoción de salud en el ámbito municipal. Vamos a seguir impulsando, creo que algo que es fundamental, que es esa guía de promoción de la salud en el ámbito municipal. Toda la experiencia y todo el trabajo que han realizado ya los municipios galardonados y aquellos también que, aunque no han sido galardonados, han trabajado y han aportado su experiencia, editar esa guía que, en definitiva, sirva a los municipios cordobeses como ese esquema a seguir dentro de su plan de promoción de salud de sus respectivos municipios. Por su parte, el presidente del ilustre Colegio de Médicos, Bernabé Galán, ha puesto de manifiesto la necesidad de trasladar a la ciudadanía la importancia de la prevención. La importancia que tiene de que todos los ciudadanos sepan cuidar de su salud, no solo por ellos, sino también por quienes les rodean. Y que piensen que no siempre los sanitarios somos los responsables de la salud de los demás, o sea, somos los responsables de curarlos también y de enseñarlos, y eso es de lo que se trata. Y hemos encontrado un aliado especial en la Diputación porque, al ser el Ayuntamiento de Ayuntamientos, porque creemos que, mientras más directo se actúe sobre la población, mucho mejor. La presentación de solicitud de memoria y cronogramas podrán presentarse a través del correo colegiomedicos.com.com o bien por correo ordinario a la Dirección Ronda de los Tejares 32, Acceso 1, Cuarta Planta, 14.001, Córdoba. Gracias. 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 Gracias.